422 millones de personas la padecen. La diabetes ya no afecta solo a los países ricos y crece con fuerza en los emergentes, donde no hay acceso suficiente a los tratamientos. Es responsable de un millón y medio de muertes directas al año y origen de otras. Incrementa el riesgo de infarto, derrame cerebral, problemas de vista, amputaciones y muerte prematura, explica el doctor Etienne Krag de la OMS. En España más de 5 millones de personas la padecen. Los expertos recuerdan la importancia de evitar la obesidad. Nosotros tenemos una dieta mucho más equilibrada, una dieta mediterránea y tenemos que procurar seguir haciendo ejercicios y queremos también que los niños que no sean obesos no evolucionen hacia una diabetes. La diabetes tipo 1 también crece aunque no tiene relación con el estilo de vida y suele dar la cara en edades tempranas. Desde los dos medios años. Es el caso de José María, diagnosticado a los dos años y medio. Hoy tiene seis y recibe atención y formación para gestionar su enfermedad en el aula de educación diabetológica del hospital Ramón y Cajal, por donde han pasado 10.000 niños diabéticos que hoy... Son expertos de su diabetes y toman las decisiones adecuadas. Como José Juliano Carmen, que conviven con su diabetes. Han explicado cómo convivir con ello y cómo mejorar. Intentando contrarme bien puedo hacer cualquier cosa. Una vida en la que según los especialistas tan importante como los avances resulta la actitud del paciente y de su entorno.